Buen año, soy trabajadora de casa, ahorita estoy suspendido, tengo más de tres meses a trabajar y entonces ahorita me dieron que pide un favor que sostara cacao y eso estoy haciendo ahorita ¿Ustedes hacen el suyo? No, no es mío ¿Ustedes están haciendo el favor? ¿Y le van a pagar? Sí, exacto ¿Y cuántas horas está por hacer ese trabajito? Bueno, me damos 15 que tal por eso Pero lo primero que lleva mucho esfuerzo es hacer el cacao, ¿verdad? O sea, se quema las manos y vean muchachos Porque antes le toca caliente, ¿se va? Sí, papá, eso es muy barato, 15 que tal Bueno, ni que nada, esto ya lleva aquí Hola, güero, hola, Pepe ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Allá, eh Para allá se fue la señorita Por fin se animó, vamos ¿Qué onda, muchachos? Estamos aquí con el llevo y el güero Tenemos casos Bueno, jefe, gracias jefe ¿Cuántas hay ahí? Los rayos manitos son más de vino, muchachos La verdad, miren, ustedes, es un barranco Y fuera de Palafío Buenas, permiso mamita ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal madre? Gracias Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí con doña Gloria Un bombero voluntario Municipal Municipal Nos dijo que ella era un caso de una necesidad de víveras Ya que ella dice que es ama de casa, ¿verdad? La cual va a trabajar a casas, a limpiar Si se dan cuenta, es una mujer trabajadora, va a muchachar ¿Muéstenle las manos ustedes? Sí, estaba Estaba escuchando a Cacao Trabaja, ella me llega ¿Qué estaba haciendo? Escuchando a Cacao Ajá Y ella nos queremos saber cuál es su nombre completo, mamita Cuántos años tiene y en dónde trabaja ¿A qué se dedica usted? Soy doméstica Tengo 45 años Soy trabajadora de casa Ahorita estoy suspendida, ¿verdad? Tengo más de tres meses no trabajar Y entonces ahorita Me dijeron que a ti en favor Que no estara Cacao Y ya se está diciendo ahorita, ¿verdad? ¿O sea que eso no es suyo? No, no es mí O sea, usted está haciendo a favor ¿Y le van a pagar? Sí, exacto ¿Y cuánto cobra usted por hacer ese trabajito? Bueno, a veces me dan 15 que sal por eso Pero yo creo que lleva mucho esfuerzo Hacer el Cacao, ¿verdad? Exacto Se las suma Hasta se quema las manos Y vean, muchachos Porque antes le toca caliente a usted, ¿verdad? Sí Me echa muy barato, 15 que sal Bueno, mi piñera ¿Y usted qué quiere venir aquí? Sola ¿Sola, sola, solita? Con dos hijos ¿Y esto ya está? ¿Esto es propio? ¿Propio? No, es de la MUNI Es de la MUNI Sí, todo esto es de la MUNI Y vos la señora ahí también va Necesita ayuda ¿Y no les cobran acá a ustedes? No, papi No, aquí no nos cobran nada Es una ayuda que nos están brindando, ¿verdad? Vamos ya Nosotros podríamos entregar y ver su casa Claro ¿Y esto te enseño? ¿Chuchicaste? No, no, no nos cobran nada No, pero me pico muy chaval No, no, no son muchas No, no, no son muchas Vamos, ¿vale? Vamos a ir a la bolsa No, 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 ya Vamos a ir a la bolsa Vamos a ir a la bolsa Vamos, ché Ahí está Johanita Miren ustedes Ya está perdiendo el miedo Muchachos Eso está bueno, eso está bueno Eso está bueno, ya va Vamos a decir Vamos, bebé y como se dan cuenta este es el cuarto de doña maría con sus dos hijos se dan cuenta como toda una madre casa tiene súper arreglado como dice un dicho verdad la sociedad no es sinónimo de de su que de la pobreza no es sinónimo de suciedad ay qué oso tengo un baloncito de 13 y una muchacha de 20 pero aquí quién viene usted sus dos hijos solo usted sostiene aquí entonces qué edad tienen sus hijos el otro tiene 13 y la otra tiene 20 y es la grande trabaja o estudia ninguno de los 12 pero esto por la pandemia no están estudiando pero el que tiene 13 sí sí qué grado está es su último año de primaria de primaria hace mucho calor aquí y cómo está haciendo usted para los alimentos los vecinos me ayudan mi cuñado y un grupo de oraciones que desde aquí de la comunidad católica me ayudan y juvenil ellos se me están ayudando de esa manera se ha sostenido durante la pandemia exacto y mi cuñado que estoy ahorita haciendo sus cocaves me ayudan bastante alguna necesidad que tenga usted mamita que quiera hacerlo saber ahorita pues necesidad tengo saño pero cuál ingeniero gracias puede desenvolverse decir lo que necesita pues bueno de verdad que conmigo quizás me ayuden los vecinos, mis cuñados, los que no tengan dinero pero usted tiene luz acá no, no tienen luz no, yo uso candela candela exacto no le entra agua aquí mamita bien porque tiene goteras ajá exacto y buenas goteras buenas goteras buenas mamita y allá no se le entra el agua? allá por ahorita no señor pero cuando crece el río porque yo me digo que es algo barranco usted y es algo peligroso exacto y como le hace? no, no le da problema aquí no sube no aquí somos la vecina ahí igual de Salamune ellos también tienen necesidad y hay otra señora que está allá igual que necesidad a la orilla del barranco es su vecina? mamita y usted cuando trabajaba de aquí mismo en Panam trabajaba? en Mazate trabajaba hasta Mazate diario viajaba diario viajaba a que horas entraba? a que horas salía? a las 6 de la mañana se iba a las 5 a las 6 a veces salía tarde del trabajo a las 6 de la tarde para venir aquí a las 7 de la noche mamá y disculpe la indiscreción ¿cuánto ganó usted? ahí en esa casa empecé a ganar solo 800 ¿o viste? como tengo como pero ellos le daban sus diáticos sí me daban así o sea que en pasaje aparte ¿verdad? 800 ganaba así usted tenía libre el sol? sí porque me daban el pasaje aparte pero aún que soy mamá soltera que no me alcanza o sea que el dinero no alcanza sí bueno entonces el día de hoy madre quiero comentarle déjennos comentarnos de que no venimos con la mano vacía viena acá mi amigo el día de hoy le vamos a hacer entrega de una bolsa con víveres ¿verdad? con mucho amor nuestro amigo aquí Diego nos va a decir ¿qué es lo que contiene la bolsa de víveres? mi amor mi amor mamita le va a regalar su bolsa ¿qué contiene? maíz lo esencial va lo más básico maíz arroz frijol azúcar café fideos y hasta comida para el perro y un aloe vera fideo sin caparina esperamos que le sea útil ¿verdad? durante estos días tal vez no es mucho pero lo hacemos con mucho corazón ¿verdad? para apoyarla en esta necesidad y esperamos en Dios poderla venir a visitar la próxima vez ¿verdad? ¿algunas palabras que quiera decir usted? pues estoy muy agradecido porque mañana no esperaba esta ayuda ¿verdad? le caímos de sorpresa sí, exacto Dios me la bendiga a ustedes que andan buscando personas como nosotros necesitadas ¿verdad? Dios me la bendiga y a todos los que han colaborado por mandar esto ¿verdad? quiero comentar mucho que estas bolsitas se están haciendo con los regales que nos dan lo que hacemos es juntar el dinero y comprar cositas y hacer bolsas de víveres y poderlas hacer y eso es lo que andamos repartiendo hoy en día ahí tenemos muchas más todavía te faltan te voy a entregar por la última calle con muchas personas que están necesitadas mira pues tal vez vengamos la otra semana ajá porque ahorita ya no andamos bolsas ahorita ya se nos terminó la bolsas este fue la última afortunada bendito Dios Dios sabe por qué hacen las cosas y adiós y como dijo el Elber vamos a los bomberos yo conozco ancianos ¿cuántos son más o menos? para tener una idea yo conozco una familia son dos o sea tres y más este y la otra ¿qué tal lo dio el río? 5 casos 5 como le digo no andamos bolsas de víveres y nosotros vamos a regresar porque yo tengo fe que de alguien le van a mandar una ayuda a usted y ahí tengo fe que vamos a regresar y vamos a aprovechar y tal vez que la próxima tal vez que nos pueda ir a enseñar los casos va no hubiera mucha molestia no para mí no hay ninguna molestia para mí es un gusto que ir a enseñar por si no vengo yo vienen los patojos venimos nosotros que siempre ajá nosotros muchas yo porque yo me tengo que regresar a reo va muchas ya salvo por unos días solo voy a ver a mi nene vengo a san antonio y me regreso igual pero igual yo mucha que yo soy parte del vago chapín del guchapín y pues también del vago chapín para que me gusta apoyar cuando descanse bueno yo me lo bendigo hoy muchas gracias me lo bendigo hoy bueno bueno muchachas llegamos a la parte final cual es el lema muchachas 1,2,3 ya yo voy a guatequibos entonces pueden comunicarse al numero de whatsapp al numero de whatsapp la hueva esta riendo recuerden suscribirse también al canal para que puedan llevarle las notificaciones y esto se pueda expandir que sea más grande ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!